Hola amigos de youtube, yo soy Alfredo Mata. Hace un par de minutos acaba de terminar el primer debate llevado a cabo por los chicos del movimiento YoSoy132, quiero decirles que me gustó mucho la dinámica, me pareció un buen formato, creo que hubo varios errores, sobre todo de los muchachos que estaban de conductores, pero pues para ser el primero considero que hicieron muy buen trabajo, los chicos que estaban haciendo las preguntas por internet me parecían sumamente calificados, algunos incluso tenían doctorado, cosa que me sorprendió bastante, también quiero decirles que en un par de ocasiones la transmisión se cayó, al menos me sucedió a mí, dos veces se cayó la transmisión, pensé en un par de ocasiones que tal vez alguien estaba hackeando la página de youtube o la transmisión, pero después de unos minutos volvió a entrar la transmisión, me parece que son errores bien comprensibles, dado que los chicos del 132 no tienen la infraestructura económica ni tecnológica que tiene el IFE, pero me pareció un buen debate, lo llevaron a cabo, de verdad que me siento muy orgulloso en estos momentos de ser mexicano y de pertenecer a un grupo, a un movimiento estudiantil y social. Pues bien, este debate constó de tres etapas, la primera me parecía a mí un poquito confusa y creo que también los candidatos batallaron un poquito con esta primera etapa del debate, la segunda etapa me pareció más bien así como una charla más amena, en donde los candidatos contestaban algunas preguntas, pero la particularidad era que cualquier candidato podía intervenir para refutar alguna pregunta o para contrastarla y asimismo tenían derecho a réplicas y contrarréplicas. Y la tercera y última etapa era una sección de preguntas y respuestas rápidas, para finalmente dejar una pequeña conclusión de me parece un minuto y medio. Este debate se llevó a cabo únicamente entre tres candidatos a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Cuadri. Faltó a Enrique Peña Nieto quien no quiso asistir al debate, sus razones habrá tenido, sin embargo, entre los jóvenes se maneja que no fue capaz de sostener un debate con estudiantes, estudiantes a los cuales pretende gobernar, pues no quiso ir al debate el señor, queda más que claro y en evidencia que no está preparado para contestar las preguntas de estudiantes que tienen doctorado, estudiantes preparados, calificados. Yo creo que incluso Josefina Vázquez Mota en una de sus intervenciones, ella comentó que posiblemente se quedó encerrado en un baño, porque para quienes no sepan, cuando él visitó la Ibero, los jóvenes comenzaron a gritarle, comenzaron a buchearlo y él y sus escoltas se fueron a esconder a los baños de la escuela. Siendo así, el candidato no se presentó al debate, perdiendo una gran posibilidad de compartir con los jóvenes y de demostrar que era una persona capaz, calificada. ¿Pero qué te puedes esperar de una persona que no sabe tres libros? Pues bien, voy a comenzar con este pequeño análisis de lo que sirvió en este primer debate Yo Soy 132. Comenzaré con el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, a quien yo no te he agradecido, vi contento, de hecho abrió el debate felicitando a los jóvenes que organizaron el debate, a los jóvenes del 132, creo que comenzó a batallar un poquito Obrador en esta primera parte del debate, con el formato, ya que no le dio tiempo de contestar cómo se generaría la brecha entre corrupción y justicia, porque no le dio tiempo, o sea, había partes donde estos chicos que hacían las preguntas se extendían mucho en el tiempo, y le daban muy poquito lapso de tiempo para contestar a Andrés Manuel López Obrador. Eran preguntas muy complejas, eran preguntas muy elaboradas, incluso en una misma pregunta iban cinco o seis conceptos que tenían que definirse, y le daban únicamente a López Obrador 30 segundos para contestar toda la pregunta, lo cual fue imposible. Se quedó como faltándole tiempo para terminar de contestar las preguntas, sin embargo, considero que se desenvolvió bastante bien en el debate. Le tocaron preguntas bien complejas, como el servicio de los medios de comunicación, en donde hizo referencia a la televisión cultural, fue un tema que me gustó mucho y me pareció bien importante que tocara. Él habló sobre un proyecto que había llevado a cabo en Tabasco, que se llama La Voz de los Chontales, es un proyecto de televisión cultural, que es un proyecto bilingüe para los indígenas. Posteriormente le tocó hablar sobre el tema de ciencia y tecnología, en donde dijo que México venía involucionando, e hizo una comparación bien importante entre Petrobras, que es petróleos brasileños, y Pemex, que es petróleos mexicanos, en donde él hace hincapié de que Petrobras hace 25 años no tenía las tecnologías que tenía en esa época Pemex para extraer petróleo, sin embargo, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva invirtió en materia de extracción petrolera, y hoy día Brasil es de los países que más crudo extrae de América Latina, de hecho, hoy día Petrobras le ha dado la vuelta a Pemex. Brasil, en estas fechas, extrae el petróleo del fondo del mar, y ha descubierto yacimientos muy importantes de petróleo, dejando totalmente rezagado a Pemex, y la prueba es que hoy día Petrobras se cotiza en la bolsa mucho más caro que Pemex. Posteriormente le tocó a López Obrador hablar sobre la democratización de los medios de comunicación, este tema es bien importante porque ustedes saben que los medios de comunicación, específicamente Televisa y TV Azteca, tratan de imponer a un candidato, entonces, ¿qué significa la democratización de los medios de comunicación? Que estos sirvan en beneficio del pueblo mexicano, no en beneficio de unos pocos, los medios de comunicación actualmente sirven para que estos empresarios millonarios se hagan más ricos de lo que ya son, de que no paguen impuestos, de que puedan manejar la información a su conveniencia, en este aspecto López Obrador se mostró interesado a abrir a los medios de comunicación a la competencia, es decir, abrir una tercera, cuarta o quinta cadena de televisión, no es posible de que en México, o tengamos que chutarnos las telenovelas de TV Azteca, y si le cambias a la otra cadena, tengas que chutarte las telenovelas de la otra cadena, después López Obrador dijo que los medios de comunicación lo único que hacen es administrar la ignorancia, y tiene mucha razón, basta con que prendas la televisión unos segundos para que veas que transmiten pura basura, está Laura en América, Rocío Sánchez Azuara, las telenovelas, el fútbol, y lo único que hacen es tener ignorante e idiotizado al pueblo mexicano, bueno, estas personas del poder es lo único que quieren, tenerte idiotizado para que puedan seguir haciendo lo que les pegue en gana, claro, porque saben que un pueblo educado y culto va a tomar las riendas del país, va a ser más analítico, más crítico, no se va a dejar abusar, después López Obrador hizo un ejercicio bien curioso en donde dijo en un mitin a la población, que si ellos sabían que Enrique Peña Nieto había ido 13 veces a Miami de vacaciones en avión privado, avión privado que pagamos todos los mexicanos, el mitin, las personas que estaban ahí escuchando, dijeron que ellos nunca se habían enterado, este es un ejemplo de que no existe una democratización de los medios en México hoy día, porque los medios de comunicación únicamente ponen o sacan las noticias que a ellos les conviene, ya para finalizar la intervención de López Obrador, casi al final del debate, habló sobre no privatizar Pemex, porque petróleos mexicanos no pertenece al estado, así que no se puede vender petróleos mexicanos ni se puede abrir a la iniciativa privada, Pemex es de los mexicanos, aunque nos estén cobrando la gasolina cada vez más cara, el petróleo es de los mexicanos, en Venezuela por ejemplo, que es un país petrolero al igual que México, es más barato, un litro de gasolina que un litro de agua, porque en México no pasa lo mismo, López Obrador no está a favor de privatizar Pemex, y además señaló que México va a crecer sin aumentar el IVA, simplemente generando un ahorro, quitándole los privilegios a las personas del poder, a las que están allá arriba, cobrando carísimo, por trabajos que hacen totalmente ineficientes, como la señora Josefina Vázquez Mota, que nunca se presentó a las asambleas, pero eso sí cobraba muy bien, la siguiente intervención fue de Josefina Vázquez Mota, a quien noté más ecuánime que en los debates pasados, abrió diciendo que ella pensaba que este debate era una trampa, también la vi un poco sobreactuada, hacía demasiados ademanes, y a mí me daba la impresión que este debate era un poquito más íntimo, más tranquilo, no tan serio, comenzaron los chicos haciéndole preguntas a Josefina, la primera fue cómo reactivar la economía, ella sugirió que la apertura de créditos a las pequeñas, medianas empresas, podría reactivar y generar más efervescencia económica en el país, posteriormente le tocó hablar sobre las energías alternas, en donde comenzó a explicar un poco sobre las energías renovables, habló sobre la energía eléctrica, energía eólica, energía solar, y bueno, puso varios puntos importantes sobre la mesa, sin embargo, yo los veo poco viables, definitivamente México no es una potencia en lo que a energías renovables o alternas se refiere, pero bueno, salió avante con la pregunta, posteriormente le tocó hablar sobre derechos humanos, en donde uno de los chicos le preguntó, en relación al acuerdo de San Andrés, el cual por cierto Vicente Fox metió a la congeladora, yo me acuerdo que en su tiempo, en su momento, este señor dijo que él podía arreglar el problema de Chiapas en 15 minutos, y se pasó todo su sexenio y no arregló nada, en esta ocasión le volvieron a hacer hincapié a Josefina Vázquez Mota, sobre los acuerdos de San Andrés, que hablan específicamente sobre derechos de los indígenas y derechos de la mujer, entonces Fox en su momento, pues refutó este acuerdo, después a ella también le tocó hablar sobre la democratización de los medios de comunicación, pero se le votó la canica y empezó a hablar sobre el internet de banda ancha y otros temas, pero no tocó específicamente el problema de la democratización de los medios de comunicación, y aquí es bien importante decir que el partido de Josefina Vázquez Mota, el PAN, específicamente cuando estaba en el gobierno, en la presidencia, el señor Vicente Fox Quesada, fue quien precisamente le dio poder a Televisa y a TV Azteca, con la ley Televisa, misma que tú puedes buscar ahorita mismo en Wikipedia, entonces le dio el poder a las televisoras, el poder que nos está chingando ahora mismo, el poder que nos está tratando de encajar al candidato del PRI, el punto vértice de la pregunta que le estaban haciendo a la señora Josefina, era cómo hacer que el señor Salinas Pliego, y cómo hacer que el señor Emilio Azcárraga, no siguieran manipulando la información en el país, esa era la columna vertebral del tema, y la señora empezó a brincar por otros temas que no tenían nada que ver, hasta ahí el debate de Josefina Vázquez Mota tenía sentido común, era ecuánime, pero después empezó a destrampar, empezó a atacar a Andrés Manuel López Obrador, sin embargo Obrador no cayó en el juego de Josefina Vázquez Mota, posteriormente su debate comenzó a irse abajo, cuando empezó a hablar que ella estaba a favor de abrir Pemex a la iniciativa privada, quiero recordarles a todos los mexicanos que estén mirando el vídeo ahora mismo, que Estados Unidos está con los ojos bien atentos, de qué candidato va a quedar, porque están echándole el ojo al petróleo mexicano, que de por sí ya se lo vendemos a Estados Unidos sumamente barato, Josefina Vázquez Mota se mostró incondicional, y ya para finalizar empezó a destramparse como ella solo lo sabe hacer, diciendo que ella ha transitado por la pobreza extrema, yo no sé cómo una persona que gana tan bien, y que se compra collares y aretes tan caros, puede haber transitado por la pobreza extrema, y ya para finalizar se aventó otra puntada, diciendo que ya tenía su gabinete listo, pero se disculpó con las personas que nombró, porque no les ha avisado que ya son parte de su gabinete, entonces dejó ver que todo esto era bien improvisado. Y ya por último se presentó Gabriel Cuadri, quien únicamente se fue a pasear, esa es la verdad, todos sabemos que Gabriel Cuadri no va a ganar la presidencia, únicamente tiene el 0.5% de los votos, está representando a la señora priista Elvester Gordillo, intervenciones importantes pues no tuvo, se la pasaba diciendo que estaba a favor de algo, o que coincidía con algún punto, o que celebraba algo, pero realmente no tuvo propuestas realmente importantes, únicamente me llamó la atención una pregunta que le hizo a una chica, en relación a la cercanía que había entre Cuadri y Elvester Gordillo, Gabriel Cuadri se molestó mucho con la pregunta, no me explico por qué, si todos sabemos que tienen una relación muy estrecha, de hecho digo, la dueña del partido es esta señora, y esta chica le dijo que era un títere del Vester Gordillo, y que él había mostrado su admiración ante ella, después esta chica le cuestionó a Gabriel Cuadri, que cómo era posible que él proponía como segunda lengua oficial, el inglés, siendo que hay mucha población indígena en México, que habla otros dialectos, y que al contrario están muriendo, entonces esta niña decía que habría que rescatar estos dialectos, y Gabriel Cuadri salió con una estupidez, diciendo que él tenía pensado que la población indígena fuera trilingüe, que hablaran inglés, español, y su lengua nativa indígena, es decir, él tiene pensado que los indígenas en México sean políglotas, eso está un poco cabrón, porque los indígenas mexicanos están más preocupados, por tener comida, servicios básicos como luz, agua, por ser reconocidos en el país, entonces tener una población políglota indígena, me parece una reverenda estupidez, pero bueno, que nos puede extrañar del señor Cuadri, si hace unos días, dijo que invitaba a Enrique Peña Nieto, a declinar a su favor, después Cuadri dijo que él, pensaba que debía de modificarse la constitución mexicana, para así poder privatizar Pemex, otra vez en el mismo error, y ya casi para terminar las intervenciones de Cuadri, le hicieron la pregunta de que, si él ya sabía, cuál iba a ser su gabinete, en caso de ganar la presidencia, a lo que Gabriel Cuadri no contestó absolutamente nada, no tiene nombres, porque él ya sabe que no va a ganar la presidencia de la república, por eso no tiene un gabinete, es bastante obvio, y bueno, así transcurrió el debate, de manera muy tranquila, muy pacífica, no hubo descalificaciones, más que las de Josefina Vázquez Mota, hacia López Obrador, pero en general, se llevó a cabo un buen debate, a mi parecer, quien ganó este debate, fue Andrés Manuel López Obrador, tuvo buenas propuestas, se manejó bastante bien, me parece que le hizo falta tiempo, en varias ocasiones, pero en general, un buen debate, felicito a los chicos del movimiento, YoSoy132, si ustedes tienen alguna apreciación, sobre el debate, yo los invito, a que dejen un comentario, aquí abajo, por favor, intégrense, obviamente, con mucho respeto, aquí todos somos amigos, independientemente, de las preferencias electorales, yo tengo amigos, que son panistas, yo tengo amigos, que son priistas, no concuerdo, discrepo, con sus puntos de vista, sin embargo, eso no significa, que yo, les falte al respeto, hay una línea, muy importante, hay una línea, muy importante, entre, discrepar, y faltar el respeto, yo considero, que aquí todos somos amigos, y no tenemos, por qué atacarnos, esto sería todo, por favor, si les gustó el vídeo, háganmelo saber, me gusta mucho, leer sus comentarios, y agradezco el apoyo de todos,